La empresa Huacán puso en marcha la rehabilitación de agua potable en el sector 8 de Playa del Carmen, planificada para corregir la alta incidencia de fugas derivadas de la antigüedad de las líneas de distribución. Los trabajos preliminares iniciaron el pasado lunes 15 de julio en el cuadrante que comprende a las colonias Guadalupana 1, 2 y 3, Villas Riviera y El Petén, con la sustitución de 26.000 metros de tubería de polietileno de alta densidad, material reforzado para durar, en óptimas condiciones, unos 20 años como mínimo. Por su parte, Jorge Montoya Suárez, gerente de Solidaridad en Huacán, señaló que la renovación de redes surgió a raíz de identificar un ordenamiento y configuración inadecuada preexistente a nuestro arranque de operaciones, trasluciéndose en bajos niveles de presión, en el suministro y una pérdida importante de agua potable para las regiones aledañas. Para ejecutar las maniobras se utilizará tecnología que permitirá reemplazar tuberías sin necesidad de abrir zanjas, reduciendo considerablemente el periodo de las obras, que tendrán aproximadamente una duración de ocho meses, tiempo requerido para que la concesionaria cubra en su totalidad las fases y se optimice la distribución del servicio en estas colonias donde habitan un aproximado de 4.200 familias. Transmitiendo desde Playa del Carmen para Notivision, Luis García. Transmitiendo desde Playa del Carmen para Notivision, Luis García. Transmitiendo desde Playa del Carmen para Notivision, Luis García. Transmitiendo desde Playa del Carmen para Notivision, Luis García.